¿Qué pasará con el ministro del Interior tras rotundo fracaso en el Congreso? El ministro del Interior no tiene fácil su situación, esto tras varios fracasos de legislativos del Congreso. El ministro del Interior Luis Fernando Velasco ha enfrentado una serie de desafíos y contratiempos en el Congreso de Colombia, lo que ha generado preguntas sobre su futuro en el cargo. A pesar de su amplia experiencia política como ex-representante a la Cámara y senador, parece no haber logrado implementar todas sus habilidades políticas en el legislativo, lo que ha llevado a una serie de derrotas para el gobierno del presidente Gustavo Petro. El ministro del Interior es una posición crucial en la administración del país, encargado de asuntos políticos, relaciones con el Congreso y la promoción de la agenda legislativa para cumplir las promesas de campaña y abordar temas importantes para la nación. El presidente Petro designó a Velasco para este puesto debido a su larga trayectoria en el Congreso. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha vuelto evidente que enfrenta dificultades para manejar el legislativo y asegurar el avance de la agenda del gobierno. El momento en el que estas derrotas han producido coincide con la proximidad del primer aniversario del gobierno de Gustavo Petro, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles cambios en el gabinete debido a la insatisfacción del presidente con algunos de sus ministros. El panorama político se ha vuelto incierto y la tensión se centra en lo que sucederá en las próximas semanas. Los sectores cercanos al presidente Petro se ven superados en el pueblo oposición y los independientes en temas políticos, lo que ha generado dudas sobre el futuro de la administración y la posibilidad de ajustes en el gobierno.